Uno de los bestsellers en París. El Apartment Poison 6 ofrece Wi-Fi gratuita y vistas a la ciudad y se encuentra en París, a solo un y medio kilómetro de la Place de la République, y a 18 minutos a pie del Museo del Louvre. El centro Pompidou está a 1,8 kilómetros del apartamento. El apartamento está equipado con un dormitorio y cocina totalmente equipada con lavavajillas. También dispone de zona de estar y un baño. La Opera Garnier está a 1,8 kilómetros del Apartment Poison 6. El aeropuerto de París-Orly, el más cercano, está a 19 kilómetros Bourse. Segundo distrito es una opción genial para los viajeros interesados en las compras, la arquitectura y la historia. El aeropuerto de París-Orly, el dominador de París-Orly, el más cercano, está a 25 kilómetros del apartamento. Gracias por ver el video.